Bueno, un gran gusto poder entonces presentar a Juan Pablo Culazo, que es sonidista de la naturaleza. No sé si está bien ese título o no. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Mi apellido es Culazo, es bien feo, pero no se lo olvidan nunca. Juan Pablo Culazo, ¿cierto que se va a decir en oranito apellido? Sí, claro. A ver. Heredí Guazú. Y Alberto Yannocki, que es investigador. ¿Qué tal, Alberto? Hola, Leo. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. Hace rato que no nos vemos, Alberto, querido. Así es, así es. Mi papá te adoraba, vos sabés. Hablaba mucho por la radio. Bueno, Juan Pablo es un especialista en los sonidos. Él es novidente, ¿no es cierto, Juan Pablo? Y quería, y les quiero contar, que les decía recién, antes de entrar a Loque, que él reconoce más de 3.000 sonidos de AVST. ¿Es cierto eso, Juan Pablo? Sí, es un entrenamiento que tengo a lo largo de muchos, muchos años y alrededor de 3.000 sonidos. Es impresionante cuando uno dice 3.000. No son muchos, créeme que no. ¿Cómo que no? Yo no sé reconocer 3.000, así que imagínate, son 3.000. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se desarrolló tu vida escolar, digamos, en Uruguay? Porque vos sos uruguayo, digamos. Soy uruguayo. Fue difícil. Yo vengo, ya tengo 38 años, no soy tan viejo, pero... Pero igual, pero igual, la situación educativa de la que provengo, todavía no había leyes de inclusión como las que hay hoy. Hoy se habla un lenguaje muy distinto al que se hablaba en mi época. Pero, tristemente, los padecimientos siguen siendo iguales. Se cambia la forma de hablar, se cambian muchos los lenguajes, pero nosotros, personas con discapacidad visual o con discapacidad, seguimos sufriendo fuertemente discriminación en el sistema educativo. No los profesores, es el sistema que hace con que nos vaya mal. Y, por suerte, la ayuda de mis papás fue fundamental, ¿no?, para poder lograr mis metas en esas instancias. Pero no fue fácil, no fue fácil. Mi papá aprendió braille para traducir mis trabajos, para que la gente entienda el braille. Nosotros lo leemos con los dedos y es la manera con la cual nos comunicamos. Pero los profesores no lo entendían. Entonces, mi papá se quedaba largas horas traduciendo esos trabajos para que los profesores pudieran corregir. Y así fue durante todo mi proceso educativo. Fue una lucha atrás de la otra. Vos sabés, Juan Pablo, dijiste eso recién de discapacidad visual. Decía que hay terminología nueva acá, tanto, ¿no? O sea, la gente cuando te dice no vidente, te dice ciego, ¿a vos te molesta? No, no me molesta para nada. Siempre lo digo claramente. Yo prefiero que me digan ciego y no viviente, pero que las oportunidades de empleo, de acceso al empleo, de acceso a la educación, sean equitativas. Que tengamos esas oportunidades, que no se nos restrinja, que no se nos discrimine. Pero, claro, le cambia mucho el lenguaje. En los lenguajes esto luce todo muy lindo, brilla. Pero la realidad es mucho más difícil de la que la gente puede imaginar, lamentablemente. Y, Alberto, ¿cómo le conociste a Juan Pablo? Bueno, nada, una de las colegas que trabajaba en Huirá Paraguay, que además sigue siendo una amante de las aves, fue a un congreso y ahí lo conoció Juan Pablo. Y nosotros estábamos organizando el primer congreso internacional de fotografía de naturaleza, que lo hicimos en la sociedad científica hace 10 años ya. Y Andrea me dijo, vamos a traerlo a Juan Pablo. Y nosotros, medio loco, lo que hicimos fue que la conferencia inaugural de un congreso de naturaleza la hizo Juan Pablo sobre paisajes sonoros. Entonces, así fue que vino a Paraguay. Creo que se enamoró del Paraguay, como muchos de nosotros. Así que, desde entonces, solo que ahora tiene una enamorada en Colombia. Entonces, se quedó por allá. Del país se enamoró de Paraguay. Claro, y viene a Paraguay frecuentemente para hacer esto, registrar los paisajes sonoros del Paraguay. Y esta creo que es la quinta vez, Juan Pablo. Sexta, creo. Sexta vez. Sexta ya. Y Juan Pablo, viniste varias veces a Paraguay a los distintos, digamos, biomas, regiones, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ya estabas, perdón, ya estabas haciendo esto de grabar, digamos, claramente ya? Sí, sí, ya lo hacía desde 2003, que yo apreté Rec por primera vez. Y la primera vez que vine a Paraguay a grabar ecoregiones fue en el 2017, que lo hicimos en la estación de los Tres Gigantes en el Pantanal. ¿Qué hermoso lugar? En Bahía Negra, cerca de Bahía Negra. Muy lindo, muy lindo lugar. Sí. Y después hiciste otros lugares. Después seguimos con el San Rafael, en el sur. Luego pasamos al Chaco Seco. Nuestra base fue el Parque Nacional Teniente Enciso. Y finalmente el año pasado estuvimos en el Cerrado, región oriental y occidental, que ahora se está hablando mucho, Choboreca, que está padeciendo unos incendios horrorosos. Mucho de lo que grabé se quemó. Así que es muy triste. No es la primera vez que pasa, pero es muy triste saber que uno fue un lugar que lo grabó y ya se quemó. Y la idea es ahora seguir, seguir grabando la corrección que falta, que creo que son los pastizales del sur, las sabanas. Vamos a ver si lo conseguimos. A Ñembucuto ya no fueron, Alberto, ¿no? Y por ahí vamos a ir. Ah, por ahí van a ir. Y ahí está la próxima. La próxima, mira, llevaron los pastizales. Estuve hace poco con mi familia hacia la zona del Ñembucú, en uno de los feriados realmente, y me tocó una época linda porque había agua y ver la cantidad de aves allá. Impresionante, impresionante. Ahí es como que tenemos dos ecoregiones, lo que serían los esteros del Ñembucú, que básicamente es como si fuesen los Everglades, Juan Pablo, una cosa por el estilo. Y si te vas un poquito más hacia el este, empiezan los pastizales, que son las pampas, ¿no? Las pampas que se conocen en Río Grande del Sur, Uruguay, Argentina. Que es una zona que se mantiene muy bien porque, yo digo, no entró el avance sojero ahí, entraron los arrozales, digamos, pero no el avance sojero, que es un avance que lamentablemente está destruyendo gran parte de los bosques, digamos, ¿no? Juan Pablo, te vi en el programa de Don Francisco que te ponían sonidos de aves y vos como, no digo que adivinar, porque lo tuyo es ciencia ya pura, y quería ver si podíamos hacer el mismo jueguito, ¿te parece? Ah, 100.000 guaraníes cada uno. A 100.000 y entonces, 100.000 y cada uno. Bueno, entonces, atención, la idea es la siguiente, nosotros ponemos un video que tiene un sonido de un ave, estamos hablando de aves de la zona de San Rafael, así que le voy a dar la ayuda. Ahí ya le facilitan el trabajo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo soy buenito. A ver, vamos a empezar con la primera. Ah, ok. ¿Te puedo contar una historia de esta grabación? Contame. Pero primero dime qué es. Es una Sistotaurus platensis, el nombre te lo digo en latín, porque en ciencia se usa así, y es así como yo la conozco. Tiene muchos nombres, en inglés es Sets, Ren, pero las personas que trabajamos más en ciencia usamos el nombre en latín, porque nos podemos comunicar con cualquier persona de todo el mundo, le decimos ese nombre y él va a saber qué es. Y esta especie corre peligro porque es de ciertos pastizales, los cuales justamente por el cambio de suelo, por el hábitat, se está extinguiendo. Y es una ave súper bonita porque nunca repite su canto. Él puede cantar por una hora y nunca va a repetir una frase. Puede cambiarla milimétricamente, pero la va a cambiar y no la repite. Es un pájaro muy, muy lindo. Y ahora vamos a pasar al siguiente, pero hay algunas a veces que como que imitan a otras también, ¿verdad? También, también, sí, sí las hay. Porque me parece que hay una ahí donde yo estoy que, a ver si después, este chichén, me voy a mirarla y es la misma. A ver, el siguiente video. Ah, ok. Esto de grabar en el Pantanal. Es un Icterus Croconotus y Matico le llaman también. Hoy en Guaraní creo que es Shoé. Y... Pues es que es una grabación que prácticamente no la puedo conseguir. Ajá. Fue en un día que estaba cayendo la noche, la noche, la noche. Estaban preparando la cena y en un momento empiezo a cantar y le digo, ¡paren las máquinas! Ajá. Y todo el mundo tuvo que quedar quieto un minuto y pico para poder grabar este sonido y hacer parte de esta historia de sonidos en el Pantanal también. Qué fabuloso, ¿no? Qué fabuloso. Yo vivo en el campo, Juan Pablo. Yo vivo en la ciudad de Asunción, vivo en las afueras. Ajá. Y me encantaría saber qué estoy escuchando. A ver, la siguiente. Esta es súper linda. En realidad es un dúo. Es macho y hembra cantando. ¿Ah, sí? Sí. Ese es el macho y ese que silba atrás es la hembra. Ahí. Entonces, estamos hablando de un Cryptorius obsoletus. Son aves que son caminadoras, no vuelan mucho. Tristemente son muy cazadas. Las cazan furtivamente, tristemente. Y Nambú lo dicen. Y Nambú, sí, exactamente. Y tiene un sonido muy, muy, muy fuerte. Uno la está escuchando, la está caminando en un sendero y te puede salir cantando al lado tuyo y te aturde de tan fuerte que canta. Es súper linda. Es hermosa. Es súper linda. Es muy bonita, es muy bonita. Súper linda. ¿Tenemos otra por ahí? Esta grabación, mira, generalmente este pájaro, que es el halcón montés, micrastur semitorquatus, él canta generalmente por la mañana. Ah, mira. Inclusive en portugués se lo conoce como falcón reloj, porque, o halcón reloj, porque él siempre canta o a la mañana o a la tarde. Ese día cantó al mediodía. Ah, fue raro, digamos. Y cuando yo lo escuché, yo le pregunté a mi guía de campo, Tatiana, Tatiana, ¿vos estás poniendo ese canto para después? ¿Qué estás haciendo? No, no, no soy yo. No soy yo. Y lo escuché y salí corriendo solo como un loco desaforado y ella corriéndome para buscarme y grabamos ese halcón en San Rafael. ¿Y eso cuando decís que corrí como un loco desaforado es literal? Es literal. Es literal. ¿Y no importaba si te chocaba con cualquier cosa? No. No, no, daba igual, ¿no? Agarré el equipo y salí corriendo. Sí. Yo lo he visto ya, inclusive en una lancha, manejando una lancha, te aviso. Se tira la lancha. No, terrible. A ver, otra. Me encantan estos pajaritos. Opa. Se les llama de atajacaminos, por lo general, porque están en los caminos y a veces uno le va con las luces y ellos no se salen. Ah, son hermosos, sí, en mi zona hay esto. A veces yo pienso que es un búho. No, no, no. No, porque y se queda el tipo y no se mueve. Y se queda, no se mueve. Y el nombre en latín de él es Nictifrinus ocelatus. Lo grabamos también en San Rafael. Es re, re difícil de grabar. Pero bueno, ahí salió y quedó súper lindo. ¿Cómo hace, Albert? Es que a ver, ¿cómo miércoles hace? Aparte de historias así, cuando vos decís, wow, qué lindo ese canto. Dicen, no, porque ahí se escuchan motosierras, vehículos, camiones. Uno, yo no lo escucho. Y cuando él después te amplifica, no sé cómo se dice, ahí escuchás todo eso que él le llama ruido a sus grabaciones, ¿no? Para limpiar todas esas cosas. Exacto. Fue fantástico. Hablando de eso, ¿es cierto, Juan Pablo, que hay un ave que imita también así como una motosierra? Me pareció leer alguna vez eso. Mira, la historia es de un ave del paraíso, pero son especies que están del otro lado del mundo, que sí, imita una motosierra, una cámara de fotos. Eso. Exactamente, sí, es un video súper famoso de un ave del paraíso, eso está bien, sí, está el cual, está el cual. Qué bonito. Con súper imitadores, sí. A ver, uno último, si no le vamos a ver loco al pobre Juan Pablo, pero me gusta esto. Ah, yo asusté, asustábamos a Tatiana con eso de noche, claro, imagínate, escuchás eso de noche, alguien que no sabe, se tiene que ir a cambiar los pantalones después en la... Entonces, esto es una Strix virgata, es una lechuza, también súper difíciles de grabar, porque a veces no se sabe dónde van a salir a cantar, si salen a cantar. Y para que la gente entienda, a veces una expedición puede durar muchas semanas, porque no todo el tiempo los pájaros van a cantar, ¿no? Entonces uno tiene que salir a buscar, esperar que tal vez haya una luna más llena, cuando la luna está más llena cantan más. Cabureu Azú le dicen. Acá le dicen Cabureu Azú. En Guaraní. Y bueno. Hay varios tipos de lechuzas, Juan Pablo, ¿no? Varios, muchos, muchos tipos, sí. Porque yo recuerdo una, bueno, esta es como color más bien parda, pero... No sé, nunca la vi. Qué malo que... Pero había unas blancas, que me acuerdo que le regalaron a mi papá, y le cuento esto a Juan Pablo. Mi papá le tenía oración a las aves, y la gente le regalaba, y él le explicaba que no lo podía tener, tenían que pedir permiso al ministerio, y una vez le trajeron unas lechuzas, eran blancas. Dicen que estaban cerca del aeropuerto, la agarraron. Pero esas comen carne, los tipos. Sí, claro. De casa. Sí, sí, sí. Son de casa. Entonces le explicó, estuvo muy poco tiempo en la casa, en nuestra casa familiar, y a mí mi papá, si era por él, la tenían con él en la habitación, porque le amaba. Pero es que no se pueden tener los pájaros en la casa. No, obviamente que no. Porque sí se tiene, o sea, hay gente que... los loros... Es muy complejo. Yo quiero que la gente entienda algo. Ese lorito que tiene en la jaula, se tuvieron que morir 100 para que llegara esa jaula. Exacto. Entonces piensen un poco sobre eso. Se tuvieron que morir 100. Es muy triste. Y aparte le cortan del ala, ¿no? Le cortan las alas. Es realmente triste. Hay una historia relacionada con eso que me encanta, de Juan Pablo. No, contá la historia... Estuvo hace poquito en las Azores. Ah, sí. Por una invitación, pero... Una invitación. El tema de los canarios. Y de repente, claro, uno asocia a los canarios, ¿no? A la jaula con el canario. Sí. Y de repente yo empiezo a escuchar un montón de canarios caminando por la ciudad. Canario, canario. Estábamos con mi esposa y le digo, ¿vos viste eso de los canarios? La gente loca tiene jaula. Y me dice, no, yo no veo ninguna jaula por acá. Hasta que en un momento nos sentamos en un parque de estos, en una plaza. Y no, estaba el canario cantando en un árbol. A mí me explotó la cabeza porque siempre uno asoció acá el canario a una jaula. Pero no, haberlo escuchado en su ambiente natural fue lindísimo. Fue precioso. Y bueno, vos sabés que te cuento que esta historia, ¿no? De regalar y mi papá tenía el canario en la jaula. Y yo un día le quise liberar. Y vos sabés que no volaban, Juan Pablo. Ya se quedaban ahí, claro. Y caminaban, caminaban. Sí, sí, sí. Es como que no volaban. No, ya no. Los pájaros campanas de tu papá. Sí. Eso tenía una jaula gigantesca, ¿no? Y el ruido que hace. Bueno, yo digo ruido. Acá no es adivinanza ni nada porque, bueno, aplauso para Juan Pablo. Impresionante. Excelente. Todo lo que... Brutal esto. Pero quería decirte que hay algunos sonidos que son como fantasmagóricos, digamos. Sí, total. Claro. El urutau, por ejemplo. Obvio. Bueno, a ver, tenemos el sonido del urutau después de decirte, te aguanto, te aguanto. Pero hay, además del urutau hay otros, ¿no? O sea, son naves que a la gente le tienen como carasos. Generalmente, lamentablemente, la gente le tiene miedo a las lechuzas y las termina cazando, matando. Y no, nada que ver. Yo creo que son animales muy sabios. ¿Este es el urutau o no? Sí, ahí va a cantar. A ver. Va solito caminando por el bosque. Escuchas eso y no ves nada y escuchas eso. ¿Por qué será que asocian con algo de fantasma? Es que hay muchas leyendas, ¿no? Ah, por las leyendas. Que se estrenó en esta semana, ¿no? Correcto. ¿Vos también lo tuviste? Así es, correctísimo. ¿Y qué me cuentas, Alberto? Nada, que fue... Tenemos la imagen después del tráiler. El material es excelente y no todos tenemos la posibilidad de viajar al campo y conocer paisajes de Concepción o los paisajes del Baracayú en la zona de Aguarañú o en la zona de Choboreca, que era lo que mencionaba Juan Pablo. El video es fascinante y todo el soporte de los sonidos de la naturaleza, porque no solamente son las aves. Juan Pablo logró captar, por ejemplo, sonidos de un mono o sonidos de una ardilla, cosas que no sabemos que tenemos en Paraguay, que tenemos ardillas, por ejemplo. Claro. Entonces, era fantástico. ¿Cómo fue tu experiencia, Juan Pablo? Sí, yo publiqué, justamente en conjunto con el documental, una obra llamada Sonidos del Cerrado, la cual retrata los paisajes sonoros de las regiones y justamente hay una que se llama, una de las pistas que se llama Amanecer en Choboreca y eso ya se quemó. Entonces, sí, es súper triste, pero la situación es que ese paisaje sonoro está ahí y es un patrimonio. Ahora es patrimonio. Yo siempre insisto que lo que hago yo es salvaguardar el patrimonio sonoro natural. Entonces, es una situación muy desesperante. Tuve un profesor francés que me decía que él grababa en un lugar y nunca volvía. Y bueno, yo creo que tampoco vuelvo porque es muy triste y desalentador. Fue muy desafiante haber llegado hasta allá también. Las distancias son enormes, calor súper fuerte. Más de 50 grados estuvimos en algunos días, pero valió la pena, Leo, valió la pena. Es una obra muy linda que retrata a una ecoregión muy poco conocida, que se merece más destaque, que la gente no conoce, pero tiene tesoros hermosísimos. Creo que el documental intenta retratar eso. No sé hablar de las imágenes, no las vi bien realmente, pero hay sonidos míos ahí en el docu que yo creo que ayudan a que sea un poco más multisensural. Lo lindo es que para las personas ciegas que estén acá mirando el programa, pronto va el documental a contar con audiodescripción, que es el recurso que nosotros utilizamos para disfrutar series o cualquier tipo de contenido audiovisual. Así que en breve eso va a estar y es un nuevo hito para Paraguay, ¿no? Porque no se hace esto. Y yo siento que esto es una gran oportunidad para que otras organizaciones se sumen cuando hagan sus documentales, que piensen en nosotros y le pongan esos recursos de accesibilidad para que todos lo puedan disfrutar. Podemos poner en pantalla después, hay una web tuya, ¿verdad? Sí. La página web, nosotros podemos poner después en el zócalo, por favor, el nombre de la página web. ¿Cómo que se llama, Juan Pablo? Sonidosinvisibles.com.uy Sonidosinvisibles.com.uy Uy de Uruguay. Sí. Ahí vamos a poner en pantalla enseguida. Bueno, ahí en esta página web uno puede encontrar todos estos sonidos que estamos hablando, todo el material que fuiste recogiendo. Ahí ya está en pantalla. Todo, todo. Así que todos los que quieran acompañar a Juan Pablo y a su trabajo, ¿eh? Van a encontrar todas las informaciones ahí. Quien quiere entrar en contacto puede hacerlo. Y que entren ahí en contacto contigo. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Un privilegio, un gran placer. Gracias a vos y a tu audiencia. Muchas gracias. Gracias. Alberto, querido. Gracias. Excelente. Muchas gracias.